La Guardia Civil en La Rioja intensifica los controles en la búsqueda de cebos envenenados. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en La Rioja, SEPRONA, en colaboración con la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica de esta comunidad autónoma, han intensificado las actuaciones de carácter preventivo en el ámbito rural para la localización de cebos envenenados que pueden llegar a provocar la muerte de aves y mamíferos catalogados con distintos grados de protección o en peligro de extinción. Durante el presente mes de diciembre se han inspeccionado un total de 540.000 metros cuadrados pertenecientes a distintos términos municipales de esta comunidad autónoma. Para llevar a cabo este cometido, el SEPRONA y los agentes forestales han contado con el apoyo de MOMO, un pastor alemán de 7 años perteneciente al Servicio Cinológico de la Guardia Civil con base en el pardo. Que ha sido entrenado exclusivamente para localizar los diferentes tipos de sustancias tóxicas que son utilizadas para aplicar a carnes y otros alimentos, convirtiéndolos en cebos envenenados. ¡Gracias! ¡Gracias!